Lady Sonny, Ixel, para Marianita, para Smiley Records, Impactante Rafael, para Mr. Panda Fantasma, Jey Ortega, Snoopy, Scrappy, para toda la maldita Nueva Era, el Morales, el Johnny, que hoy lo vemos más esbelto al Johnny, será porque trae playera negra, esa noche, para David Vázquez, esa noche, vamos a empezar porque hoy es noche de fiesta, noche, nada menos y nada más, noche de fiesta de la Nueva Era, hoy, damas y caballeros, bienvenidos, la presencia, magia, Nueva York, esa noche. Vamos a iniciar, se llama y se titula La Cumbia Sampuesana, la linda Sampuesana, hoy para Juanito TV, le voy a cambiar la música porque luego ya ni me graba, que dice que las mismas, pero así se hacen los éxitos, carnal. Dicen, no porque una realidad, una bendición de Dios, está aquí, siga sonando, la frase del famoso Charlie Ruiz apoyando, en aniversario de la Organización de la Nueva Era, Charlie Ruiz, hoy presente contigo, magia y Miguel Sánchez. Vamos a empezar a bailar. Que suene, Barrio Sonidero. Iniciamos, para que la baile el bigotantes, iniciamos suave. Johnny, que suene, que suene, que suene, que suene. Vamos a bailar esa noche. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Joker Company, dice, la vida nos juntó en el camino, para hacer nuestros sueños realidad, formar una organización sonidera y poner a la gente a bailar. Somos la Nueva Era, nuestra propia historia venimos a formar. Johnny Morales, Advin Scrapi, David Vázquez, Marianita Isel, Janet, Lady Sonny, Mr. Pablo Zupi, sonido impactante, Fantasma, Geyo Ortega Chivo, Junior, Kevin, Lucas, Charles, Danny, Sertavito, todos los que faltaron. Hoy contigo, magia. Hoy nos acompaña el Chiclitos. Que guajote llama para parrandear, que guajote llama para parrandear. Vamos a tejer, un sombrero son puestas. Así con sabor. Y lo vamos a vender. Sonido maridoso. Y la magia, y la magia, y la magia, y el pecho. Ya nos acompaña Raulito Vergara. Y se sigan hablando, sigan hablando, sigan hablando, sus meros padres y le alcanzan el sabor. Prema y nata, de puro corazón. Solar, Slupe, Valencia, Daniel, Daniel Silva, Asapuertolito, Chesvinito, la bomba, yo que gringo. Castro, Johnny Boy, Michel Sanga, Iván Sánchez, Esa es Johnny Giovanni Yaka. Puro inalcanzable, puro inalcanzable. Hoy contigo, magia. Y se lo dijo el sonido cañaveral. Y Miguel Sánchez, magia. Describe el canal de Estéreo, Nova. Charlie Ruiz, venía que quedara con el ambiente sonidero. Famoso Charlie Ruiz, Organización Sangre Sonidera. Todos los changuitos, porque le escribe la frase maestro, el famoso Charlie Ruiz. Suérale, nueva era motivándose con Charlie Ruiz. Hoy contigo, magia. Magia, magia. Ya nos acompaña Erick Amba. ¿De quién tú? Fiebre Fantasma. Los Fantasma, chamacos, chicos Fantasma. Contigo presente, Alex Speedy Fantasma. DJ Chris Leona Fantasma, Charlie Ruiz. Isa Isabel, Charlie Ruiz, violina, el pollito Linares. Stacy La China. Loren Fantasma, Angelita Fantasma. Kenny Osuna, Lunatic. Si no, cabal, solidero. Todos los que faltaron. Yo creo, compañía, en New York. Hoy con magia. ¿Cómo dice? Magia. Se llama la linda San Buencero. Hoy nos acompaña Angui. Hoy presente. Todos los magníficos de la cumbia, Poncho Pérez. El magnífico Rojas. El famoso Morales, Johnny Alvin. Para David Vázquez, gracias. Esa noche, toda la nueva era. México, Estados Unidos. Impactante. Snoopy Kevin. Fantasma. Mis hermanas Chiver. Gay Ortega. Junior. Centavito. Ramón Alonso Yos. Hernández. Para Manuel Pautle. Para Anita. Ixel. Ixel. Johnny Chaparrita. Esa noche contigo, magia. Johnny Martínez. Hoy nos acompaña Ana Daisy. Échale a Ana Daisy. Dice, porque no estamos de moda. Simplemente venimos a hacer historia. Virgencita de Guadalupe, tú que seas. En ese verso pongo mi corazón. Cuida a tus hijos y dale tu bendición. Por representar a la mejor organización. Nueva era. De puro corazón. Toda la nueva era. Inolvidable Scapi. Morales Johnny. Alvin, David Vázquez. Lady Sony, Marianita Ixel Chaparrita. Hoy nos acompaña el piojo. Éste pinche piojo. Ese piojo. ¡Baila, baila, goza! Hoy con Mario Mendoza. Gracias. Toda la nueva era. La familia Velázquez. El Chiclitos. ¡Ajá! Y la familia Rodríguez. Y la familia Valerio. Magia. Hoy con magia. Magia. La Trinidad de Pango. Dice, más cabrones, qué bonito aquí andamos. No nos vamos, así nos... Vamos, así nos sopamos. Toda la nueva era. El infamoso Morales Johnny Alvin. Él es Japi. Él es Kevin. Él es David. Vázquez. Fuertesma. Fijel Konda. Snoopy J. Ortega. Cheli Chivo Dani. Junior Centavito Esfiriaca. ¡Ay, cabrón, también Esfiriaca es ahí! Es Mairi Records. Para Ramón Alonso. Chamaco Marianita. Giselle. Lady Sony. La famosísima Chaparrita. ¡Voy contigo, magia! Dice, puro inalcanzable. Pura estrellota. Brooklyn, Nueva York. Hoy con magia, hoy con magia. Dice, me salió un verso. Una rima, somos Organización Sangre Sonidera. Aquí estamos. En tu cabina. Y este es el sabor inconscundible. ¿De quién? Quiero que se estima. Es Wocky. Jenny Cadena, Lobo Popeye. Hugo Pablo Marco. Torito. Penny Scrapi, Miguelón. Ivancito Yoni. Paraónico. Latino Nata. Dios Hernández, Cornelio. Ese es mi vecino, Cornelio. Esa Peñita. Olivia Michel. Sonideros de paz. ¿Cómo dice? Échale a Nadeisi. Ya en Inglápolis. Toda la nueva era. Suavecito. Échale a sabor. Se llama la linda San Puesana. Para sonido campa. Hoy con magia, sin señor. Dice rifle, cañón y escopeta inalcanzable de sabor. Siempre se le respeta la vera crema. Nata, Nueva York. Guío Solán, chiquito. Ay, cómo no. Eseñonoba. Chespirito. Silva. La Bamba, Ulises, Jockey. Evelyn Jenny, Jacqueline y La Bamba. Hoy contigo, magia. Hoy nos acompaña Giovanni Yaka. Puro inalcanzable. Puro inalcanzable. Vamos a tejer. Dice que suene. Dice que suene con la vención de Dios. Porque es privilegio y una realidad seguir sonando la frase. Charly Riz en el ambiente sonidero. De pie apoyando. Todos mis colegas sonideros. Hoy contigo, magia. Destaca la maquia, destaca la maquia. Y la nueva era. Y este es. Barrio Solidero, Ardilla, Jockey. Richard Boy. Alce. Humberto. Hermano Escado. El pinche viejo olivar. El lesbiano. Ahí. Y este es. Otro éxito. De su pertenimiento. De su familia. Y la nueva era. Todos los infamosos del barrio. Smiley. Parametriz. Yo-Yo. Explosivo. Sleepy. Rojas. Asmania. Chicago. Gasparín. Smokey. Jordan. Icky. Serena. Todo. Solidero. Cumbias. Tuzo. Oso. Batatán. Travieso. Huertero. Lexito. Güero. Díaz. Esfiri. Vaquito. José. Joel. Ponde. Sonido. Más el Pérez. El chupón. Y ese Mikey. Y famosos del barrio. ¡Adiós! Hoy nos acompañan a Delce. La Chaparrita. Noelia. Cindy. Moelia. Mayeli. Tania. Inquieta. Jessy. Parametriz. Gui. Y todas las que mandaron esa noche. Un maquillazo perrón hoy. Para todas las famosas del barrio que nos acompañan.